Están afuera ¿Oyes eso? Hay algo cerca ¿Vinimos a cazar un Pokémon para ti? Ok, tal vez Estar juntos y revivir los viejos tiempos, nuestra niñez Eso quiero Un Pokémon, ya te lo había dicho Este asunto ya ha estado en mi cabeza, ¿sí? ¿Eso? ¿Hay otras bombas emocionales que quieras dejarme caer? Tal vez luego Bien, recuerda que atrapar un Pokémon no es cuestión de habilidad Así que tú puedas, amigo ¿Sabes? No a todo el mundo se le... De bien usar y le gusta No le gusta nada ¡Logré! ¡No puedo! ¡Malo, ¿verdad? ¡Corre! ¡Me eligió! Mi madre Oye, no sé si te sonará cursi o Cora, yo también me iré Sí, pero eso está bien Tienes que hacer lo que es mejor para ti en el... ¿De seguros? ¿Valuador de seguros avanzado? No, de hecho es... ¿Qué? ¿Cinco mensajes de voz? ¿Por qué cinco mensajes? ¿Tel... ¿El departamento de... Detective muere en accidente de auto? ¿Qué generosa? ¿Qué generosa? Y ve a este breve video informativo que le da la bienvenida a Rhyme City Entrenaban para usar sus extraordinarios poderes para el bien común Un hombre cambió todo en edad degenerativa Renunció a su corporación Y buscó una de mí mismo Y descubrí cómo lograr eso en sociedad con los Pokémon Un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir en paz Batallas Sin entrenadores Sin Pokébolas Sí Libido Bien ¡Color! ¡Generla! ¡Dil bedsé! ¡No! ¡No! ¡ virtuallyle! ¡ Especially 2022! ¡Ventenga! ¡ every día! ¡Cu Lib solely! ¡Prime! Tu padre era el mejor de los mejores Era un arlo perdido a él y a su compañero ¿Compañero? Sí Tal vez parezca gruñón por fuera Pero te aseguro que es un Pokémon Me parece recordar a Harry diciendo que quería... Pero Tim Es que bueno, me crió mi... Esta es su dirección Eso Te llevaré allá Tim Te juro que él te amaba más que a nada en este mundo Disculpey ¿Quieres asaltarme o solo molestarme? Viene conmigo Acabas de entrar a una gran historia Está ahí, esa es la verdad dura Es joven, no sé, para eso Trabajo todo el día en su periodístico No, 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 ahora no se ha ido que interrumpa una cuenta un poco... ¿Qué? Harry investigaba algo grande De menos lo conocí, no lo había visto ¿Y tu compañero Pokémon? No tengo, ¿por qué todo el mundo? Fato Y encontraré la historia Ok, buena suerte ¿Quién es? Ok All right, Johnny But what about my money? A mí una excavación en Brime City ¿Qué es esa cosa? Tren urbano a Brime City Tu padre te recogió Campeonato, Sino Hoy era el día más importante de mi vida ¿Hay alguien ahí? Sé que tú no puedes entenderme Pero... ¿Tú acabas de hablar? Wow Acabas... ¡Entenderme! ¡Basta! No sabes que solito he estado Voy a vomitar No, no, bien, no, no No me hables, estoy alucinando Yo soy el que alucina ¡Y tú! ¡La respuesta, locoatán! ¡Levántate, niño! ¡Viene! ¡No dice que yo no! Muy bien, no fue buena idea Lo del cuchillo Aquí hay otra cosa ¡Como niño! ¡Corre! ¡Se lo quieren arrendar! ¡Es una masacre! ¡Una vida asustada! Nadie vino ¡Qué insensible! Creo que le gusta que te está... ¡Ya me contarás cómo te fue con estos Taipan Zombies! ¡Muere como él! Por nada te pongo un 10 ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡Oh, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Y algo! Siempre pensé que los usabas de hilo dental ¿Ven a hablar? ¡Pica, rica! ¡Ay, sí! ¡Pica, pica! Es eso, era un gas Estuve inhalando un gas Por accidente Estuve inhalando gas No puedo hablar con la gente Y solo oyen pica, pica O me acarician O me besan O me manosean ¡Es el destino! ¡No es el destino! ¿Por qué estaba soñando este depa? ¡Ay, vi! ¿Cómo sabes su nombre? ¿Te invito a un café? Ahí estaba En medio de la nada Con un severo caso de amnesia No sé A lo mejor se metió en el bien Se convierte en mal El mal se convierte en peor Espera ¿A quién le llamas a nadie? Eso no puedo ayudarte Como ya dije Tengo amnesia No me acuerdo de nada Con extra shot Negro, negro Gracias, guapa Niño, soy un grande Una cosa Ya sabes Que se siente En serio Lo sientes Es algo que Te tengo malas noticias Porque Harry murió Te equivocas Lo siento Viene el informe policíaco Que murió ¿Sólo porque la policía Alguien dice que yo estoy muerto? Porque si yo estoy vivito y coleando Harry también anda por ahí Y te voy Harry fingió Su propia muerte Oh, oh En ningún sentido Pero las dos primeras Sí convencen No, ya me voy Punto ¿Entendiste? Y que estará un detective De clase mundial Porque si quieres encontrar a tu Oye niño No hay nadie De quien despedirse Escucha Tú puedes hablar Que nos ha unido Y esa magia Se llama Esperanza Y lo sientes Lo sientes en la chapita No puedo creer Te veré aquí Mantén el sofá No, no voy a dormir En el sofá Bueno, entonces Tú duerme en la tina Selina Estro el lugar Busco pistas de mi pasa ¿Es tu cuarto? No Y Harry Que tu cama de la infancia Es de Pikachu Es una coincidencia Perdón, habla un poco más A ver, a ver, a ver Tantas tarjetas Pokémon Los posters de batallas Hay un Mudar a la ciudad Y pasar a más tiempo Con los Pokémon Que con su hijo Sí, sí Pista No, no lo es Es mi Oye, mis pistas ¿Y esto qué es? Mucho trabajo Son caras y pistas ¿Esto qué significa? Que estimula mi memoria Recrean Mira, huele Jamás voy a oler tu dedo Cobarde Así que pienso Que Harry Descubre el caso Nosotros O averiguar tanto Que ese criminal O criminala Tenga que salir Riesgo de incendio Solo hay basura Y papeles Y reportera novata De CNM Que escribía una historia Sobre Harry Es una metáfora Oye, me estaba tomando eso También me estaba tomando Ah, pisa ¿Qué tal? Soy Roger Clifford La armonía Organizaremos el desfile Más grande La historia de Rhymes Los humanos Y los Pokémon Y corten Ciudadanos Visionario icónico De verdad Que salvador del mundo Eh, sí Dame la espalda Como siempre Lo hiciste Concierto a nadie Dos ojitos Señor Clifford Señor Clifford Tal vez tenga una historia Portamos rumores Chismes Ni habladurías No es mal Aprenda a vestirse mejor Ahora no es Realmente un Un buen momento Sí Es que si no me quemo Ya tienes un compañero Pokémon Oye Ay, qué rico Escucha Ay, qué pasó En su oficina Vamos a su oficina Sí, es un don Yo puedo hablar con el niño Y él puede hablar conmigo Oye, no me dijiste que No Ok Perdón Ok Harry tenía un informante En los muelles Estuve ahí ¿Qué crees? Se me da muy bien Estar solo y de noche Nada más Deberíamos irnos Así que Sí, mejor ya vamos Si sabes que tu mamá no cuenta Esto es humillante Cada paso tuyo Son mil para mí Y mis pulmones Son del tamaño de un No fue el gas Y si esto es hereditario ¿Eh? Y si Harry también entendía Tu voz tan molesta No, tengo suficiente Hablando contigo ¿Qué es eso? Oh You Eso Es un Mr. Mime El dinero de Harry Me habrá visto con él El informante de Harry Casi ni se mueve Nunca te digas eso Subió a una moto Cayó muy feo, Tim Y no traía puesto casco Y te ves más rudo Enderésate Óyeme bien Podemos hacer Tu voz Ok, una lata Salir Alejarse Alejo a la Creo que ahora sí me rompí algo Ah, sí, sí, sí Creo que el truco es Entender cómo piensa No, hay una puerta Tal vez no la vi Porque es invisible Ah, sí ¿Salgo? No Fal Un salero Estás cocinando Cocinar es seguir el corazón Me gusta, me gusta mucho Mucha risa, ¿verdad? Sí ¿Esto te da risa, eh? Tramas Así es, Mr. Mime Estás a punto de ser Repartí a R Expresión corporal ¿Dónde? Círculo, casa Ah, redondo La cúpula Ah, del origen ¡Golpe crítico! ¡Daño a alguien! ¡Gilgaruza! ¡La bola sombra! Ven, vayamos a investigar Y hasta aquí Y frecuentaba este lugar Porque alguien aquí Sabe algo de algo Que el alguien Ya nos encontró Guau Me encantaría ver El historial de búsqueda Casi acaba con mi premiado Charizard La última vez que vino Arwenó mi abrigo, hombre Mira esto Eh, perdón De eso A mi Pokémon ¿Qué se te perdió? Fue a mi abrigo Quiero saber a qué vino Su compañero anterior Solo eso ¿Gana? ¿Qué bancha? Te diré todo lo que quieres saber Pikachu Contra Charizard Ok Son estiramientos ligeros Nunca resuelvo las cosas Como vengan Ya he enfrentado A este tipo Así que lo haré otra vez Enfrentado Solo usa tus poderes Usa el ataque rápido La descarga ¡Ya sé que me da qué! ¡Comiencen! La teclada de voltos Me paraliza ¡Usaré el ataque trueno! ¡Gaybin! ¡Está funcionando! ¡Ya olvidé cómo usar mis poderes! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pikachu! ¿Quieres llorar? ¡No, no, no! ¡Puede! ¡Cállate el monito! ¡No! 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 ¿Qué le están haciendo a mi bebé? ¡Quítatela el camino! ¡Oh, oh! Eso no es bueno ¡Eres un salvaje! Dime lo que sabes Alguien ¡Buena atrapada, niños! ¡Ya vamos! ¡Cap es terrible! ¡Magicarp Evolucionan guiélados Con un empujoncito ¡Cuidado! Oye, tío Yo no... ¡Ah! Te dije que Magicarp No era inútil Cambié de planes Porque lo encontré No entiendo de qué habla Su último caso Tenía que ver con batallas clandestinas Por eso fui allá Hay un químico Voy a decir eso Puedo sentirlo, teniente En mis huesos No me gustó Es muy difícil Aceptar una pérdida Está muerto Tim Debí abordar ese tren Morir mi madre Me distancié de mi padre Y después Él quiso que fuera A vivir con él Pero... No creí interesarle Nunca lo perdoné Por eso Pero... Es muy tarde Tren Tal vez no tenga ningún recuerdo Pero esto sí de nadie Pero... Y te diría que lamenta mucho todo No he sido muy amable contigo No, la verdad Aún nos falta resolver un misterio ¿Cuál? El tuyo En serio me encantaría Gracias, señorita Esa cuando el origen Resultó ser mi propio hijo Pokémon sacan lo mejor de nosotros Por desgracia Des Pokémon Creo que ha vivido bajo mi sombra Tanto tiempo Que en vez de que mi enfermedad Me redujo a esta silla Roger Controza Harry Es el único en quien puedo confiar Por eso Tu padre Está con fin Imagen holográfica avanzada A partir de videos policiales Nos permite ver lo que la policía no puede... Soy yo Estuve con Harry en el choque Me voy a ayudarlo De los restos fósiles Del antiguo Mew No lo puedo creer ¡Exacto! Espera, espera No, 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 no ¿A dónde se lo llevó? Eso tú debes resolver Las segundas oportunidades Son especiales, niño Enmendaré Si Roger Clifford Es la clave de esto Entonces Necesitamos a alguien que... Gracias por venir No me hables Ok Lee esto Marta, tú eres un caso perdido Entré a la computadora de Roger por fin ¡Guau! ¿Cómo lo hice? ...por Clifford hasta encontrarla Y te presento Tengo que cerrar las instalaciones La misma noche que Harry Goodman desapareció ¿No te emociona? Sí Hasta se hizo pipí Entonces No Es lo que encubren ¿Qué tal si vamos a averiguarlo? Hícara elevador ¿Para que tu cabeza no explote? ¿Y eso nos mate a todos? ¡Zadak! ¡Zadak! Nunca había visto que un Pokémon no se gorra Sí, es rato ¿Qué? No, nada En realidad me preguntaba quién Lo el sin camisa Perdió una beca por experimentar con los Pokémon Porque trataba de controlar Una silla de bebé Junto a una bomba ¿Ah? Lee los letreros Prohibido acercarse El accidente debió ser ¡Zadak! Niño Ella está buscando peligro Si la quieres cumplir La serenidad Y responsabilidad En la toma de decisiones ¿Qué hace? Para que podamos colarnos ¿No? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa Ok No, no, no Tranquilo Aunque tenga amnesia Sé que Esta es la peor Y no estoy seguro Prueba 22 ¿Aumento de poder? ¿No? Ya no ha empezado Se diría que intentan manipular Comentar esto Wow ¿Es una farsa? La presentación de la doctora Lorant Creo que aún funciona Acceso remoto iniciado Solo bramas Día 42 Después de mucho ensayo ¿Meotú salió de este lugar? La medida total de libre albedrío Lo que a su vez Usaron a Meotú para hacer el R Y lo probaban en El enlace neural está en operación Alerta Líder Así debió ser como Meotú escapó Por fin tenemos algo Meotú Escapó hace casi 10 Harry nunca habría participado en eso Quiero creer eso Pero seamos honestos Tú no Hay que regresar a ¡Tiene la alarma! ¡Abajo! 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 ¡Tranquilo, Zédox! ¡Todo está bien! ¡Le va a explotar el coco, niño! ¡Para tus jacquecas! ¡Abajo! ¡No, no, no! ¡Espera! 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 ¡Este es el momento! ¡Eres ahora, paso neurótico! ¡Abajo! 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 ¡Bip! ¡Ay! ¡Ah! ¡Niño, se nos acaba el tiempo! ¡Tenemos que hacer algo y tenemos tres opciones! ¡Caer y matarse no es una! ¡Va, va, va, va! ¡Arriba! ¡Hay un ojo! ¡Hay un ojo! ¡Un ojo! ¡Es el jardín de las torterras! ¡Aquí estoy, compañero! ¡Aquí estoy! Me cuidas la espaldita. ¡Ey, amigo! ¡Está herido! ¡Por favor! Pero, ¿sabes? Por favor. Te lo suplico. ¡Aaah! ¡Ok! ¡Aquí! Esperen, esperen ¿Dónde estoy? Volvamos Oye, ¿de qué está hablando? No tengo idea ¡Cabra contención! Mirajes malvada Siempre he creído que los po- Oye, espera, necesitamos hablar de eso Ya resolvimos el mío Ya sé quién soy Soy el mismo que traicionó a Harry Traicionarte a ti No harías eso, ¿no? No me importa lo que vi Sé quién eres ¿Cómo es con eso? Estarás mejor sin mí Ven acá Pikachu No No Te necesito Tienes que Por ¿Ya ves? Es Tardón, mami ¡Dil! No No lo está Ya es hora El desfile Pokémon del décimo aniversario de Rhyme City dará in... A ver No, no Tú da la noticia Tú Yo voy a hablar con Howard Siempre Sí pliers ¿Qué es encima? Sí Sí Steven's la becaria de CNM ¿Podrías? Sí Tengo Entenderé tu poder interior Y es Pokémon Conozco este lugar Estrellas Greninja Significa ¿Que Mewtwo intentaba protegernos? Porque no quiere que veamos Un segundo Jaguard habría visto eso ¡Tiene a Mewtwo aquí! Espero que tiene ¡Tim! ¡Corre! La transferencia funcionó Bien hecho, Tim Tú y el Pikachu de Harry Pero comenzó a hacer preguntas Tuve que detenerlo Trató de matar ¡Escapado! Todo por hoy, gracias Con permiso ¿Qué tal? Hola Antes de que empiece el vestido Vamos Mewtwo tiene el poder De transferir el alma De un zoo Los grupos Del gas Habitantes de la humanidad Los Pokémon pueden evolucionar En versiones mejoradas De ellos ¡Que tus Pokémon no respiren el gas morado! Yo sigo Yosida solicitando refuerzo Todas las unidades 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 Si se puede ¡No! 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 ¿Crees que tú puedes cerrarle el pajo? ¡No! 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 ¡Detrás de ti! ¡No! 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 ¡Eso no se vale! ¡Ok! ¡A mí está acá abajo! No va Tim dijo que no. ¿El dedito era ese? ¡Uno de los experimentos genéticos de mi padre! Un débil intento. Un Pikachu no te. ¿Pero qué has hecho? ¡Tim! ¿Estás bien? Perdóname. Porfa dime que puedes reparar es... Pese a todos sus defectos, en el fondo, ¿qué más tenía idea? Es correcto. Bien, la contarás ante la cam... El daño que su padre ocasionó, iniciando con los Pokémon con los... Oye, cálmate. Tranquilo. Ok. ¿Camina? Zabacza. 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 ¿De qué están hablando? Zabacza. Mi hija, mi hija. Mis manos son malos. Harry Goodman, no puedo reparar al padre. Tu memoria se habrá ido. Regresa con el hijo. Están afuera. ¿Oyes eso? Hay algo cerca. ¿Vinimos a cazar un Pokémon para ti? Ok, tal vez. Estar juntos y revivir los viejos tiempos, nuestra niñez. Eso quiero. Un Pokémon, ya te lo había dicho. Este asunto ya ha estado en mi cabeza, ¿sí? ¿Eso? ¿Hay otras bombas emocionales que quieras dejarme caer? Tal vez luego. Bien, recuerda que atrapar un Pokémon no es cuestión de habilidad. Así que tú puedas, amigo. ¿Sabes? No a todo el mundo se le... De bien usar y le gusta. No le gusta nada. ¿Lo logré? ¿Aún puedo? ¿Malo, verdad? ¡Corre! ¡Me eligió! Mi madre. Oye, no sé si te sonará cursi o cora, yo también me iré. Sí, pero eso está bien. Tienes que hacer lo que es mejor para ti en el... De seguros. ¿Valuador de seguros avanzado? No, de hecho es... ¿Qué? Cinco mensajes de voz. ¿Por qué cinco mensajes? Tal... El... Departamento de... Detective muere en accidente de auto. Muy generosa. Y ve a este breve video informativo que le da la bienvenida a Rhyme City. Entrenaban para usar sus extraordinarios poderes para el bien común. Un hombre cambió todo en... ...medad degenerativa. Renunció a su corporación. Y buscó una... ...de mí mismo. Y descubrí cómo lograr eso en sociedad con los Pokémon. Un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir en paz. Batallas. Sin entrenadores. Sin Pokébolas. Sí. Tu padre era el mejor de los mejores. Era un arlo perdido a él y a su compañero. ¿Compañero? Sí. Tal vez parezca gruñón por fuera. Pero te aseguro que es un Pokémon. Me parece recordar a Harry diciendo que... ...pero Tim... ...es que bueno... ...me crió mi... ...esta es su dirección. Eso. Te llevaré allá. Tim. Juro que él te amaba más que a nada en este mundo. Disculpe. ¿Quieres asaltarme o solo molestarme? ¡Saiwan! Viene conmigo. Acabas de entrar a una gran historia. Está ahí. Esa es la verdad dura. Es joven. No sé. Para eso. Trabajo todo el día en su periodístico. Ay, no, no. Ahora no. Se ha ido que interrugó una fuente un poco... ¿Qué? ¿Qué? Harry investigaba algo grande. Apenas lo conocí. No lo había visto. ¿Y tu compañero Pokémon? No tengo. ¿Por qué todo el mundo? Fato. Y encontraré la historia. Ok. Buena suerte. ¿Quién es? No es cierto, Johnny. Pero ¿qué es mi dinero? ¿Quién es? ¿Quién es una excavación en Rime City? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Campeonato, sí, no. Hoy era el día más importante de mi vida. ¿Hay alguien ahí? Sé que tú no puedes entenderme, pero... ¿Tú acabas de hablar? Wow. Acabas de... ¡Tenderme! ¡Basta! ¿No sabes que solito he estado? Voy a vomitar. No. ¿No viene o no? No me hables. Estoy alucinando. Yo soy el que alucina. ¿Y tú? ¡La respuesta, locoatán! ¡Levántate, niño! ¡Viene! ¡El chico no! Muy bien. No fue buena idea lo del cuchillo. Aquí hay otra cosa. Como niño, ¡corre! ¡Se lo quieren arrendar! ¡Es una masacre! ¡Una vida asustada! Nadie vino. ¡Qué insensible! Creo que les gusta que te... ¡Ya me contarás cómo te fue con estos taipan zombis! ¡Muere como él! Por nada te pongo un 10. ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡Oh, ya! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Yu! ¡Largo! Siempre pensé que los usabas de hilo dental. ¿De dónde hablar? ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Sí! ¡Pica, pica! ¡Eso! ¡Era un gas! Estuve inhalando un gas. Por accidente, estuve inhalando gas. No puedo hablar con la gente y solo oyen pica pica. No me acarician, no me besan, no me manosean. ¡Es el destino! ¡Es el destino! ¿Y por qué estabas en ese depart? ¡Ay! ¿Cómo sabes su nombre? ¿Te invito a un café? Ahí estaba. En medio de la nada, con un severo caso de amnesia. No sé, a lo mejor se metió en el bien, se convierte en mal. El mal se convierte en peor. Espera, ¿a quién le llamas a nadie? Eso no puedo ayudarte. Como ya dije, tengo amnesia. No me acuerdo de nada. Con extra shot. Negro, negro. Gracias, guapa. Niño, soy un grande... Una cosa, ya sabes, que se siente. En serio, lo sientes. Es algo que... Te tengo malas noticias porque... Carrie murió. Te equivocas, lo siento. Viene el informe policíaco que murió. ¿Solo porque la policía alguien dice que yo estoy muerto? Porque si yo estoy vivito y coleando, Carrie también anda por ahí y te voy. Carrie fingió su propia muerte. O en ningún sentido. Pero las dos primeras sí convencen. No, ya me voy. Punto. ¿Entendiste? ¿Y qué tal un detective de clase mundial? Porque si quieres encontrar a tu... Oye, niño, no hay nadie de quien despedirse. Escucha, tú puedes hablar que nos ha unido. Y esa magia se llama... Esperanza. Lo sientes, lo sientes en la chapita. No puedo creer que... Te veré aquí. Mantén el sofá. No, no voy a dormir en el sofá. Bueno, entonces tú duerme en la tina, Selina. Busco pistas de mi pasada. ¿Es tu cuarto? No. Y Harry, que tu cama de la infancia es de Pikachu. Es una coincidencia. Perdón, habla un poco más. A ver, a ver, a ver. Tantas tarjetas Pokémon, los pósters de batallas. Hay un... Mudar a la ciudad y pasar a más tiempo con los Pokémon que con su hijo. Sí, sin pista. No, no lo es. Es mi... Man... ¡Oye, mis pistas! ¿Y esto qué es? Mucho trabajo. Son casi pistas. ¿Esto qué significa? Que estimulan mi memoria, recrean... Mira, huele. Jamás voy a oler tu dedo. Cobarde. Así que pienso... Que Harry... Descubre el caso nosotros o averiguar tanto que ese criminal o criminala tenga que ese riesgo de incendio. Solo hay basura y papeles y... Reportera novata de CNN que escribía una historia sobre Harry. Es una metáfora. Oye, me estaba tomando eso. También me estaba tomando... ¿Qué tal? Soy Roger Clifford. La armonía. Organizaremos el desfile más grande. La historia de Rhymes, los humanos y los Pokémon. Y... Corte. Ciudadanos. Visionario icónico, de verdad. ¿Qué? Salvador del mundo. Sí. Dame la espalda como siempre lo hiciste. ¡Guerra! Por cierto, anad las ojitas. Señor Clifford. Señor Clifford. Tal vez tenga una historia. No importamos rumores, chismes, ni habladurías. No es penal. Aprenda a vestirse mejor. Ahora no es realmente un buen momento. Sí, vi eso. Es que si no me quemo. Ya tienes un compañero Pokémon. Oye, escuchar. ¿Qué pasó? En su oficina. Vamos a su oficina. Sí, es un don. Yo puedo hablar con el niño y él puede hablar conmigo. Oye, no me dijiste que... No. Ok. Perdón. Ok. Harry tenía un informante en los muelles. Estuve ahí, ¿qué crees? Se me da muy bien estar solo y de noche. Nada más. Deberíamos irnos, así que... Sí, mejor ya vamos. Sí sabes que tu mamá no cuenta. Esto es humillante. Cada paso tuyo son mil para mí y mis pulmones son del tamaño de un... ¿No fue el gas? ¿Y si esto es hereditario? ¿Ah? ¿Y si Harry también entendía tu voz tan molesta? No, tengo suficiente hablando contigo. ¿Qué es eso? Oh, you. Eso. Es un Mr. Mime. El dinero de Harry me habrá visto con él. ¡Eh! El informante de Harry. Casi ni se mueve. Nunca le digas eso. Oh, subió a una moto. Se cayó muy feo, Tim. Y no traía puesto casco. Y te ves más rudo. Enderésate. Óyeme bien. Podemos hacer... Tuvo sí. Ok, una lata. Salir. Alejarse. Alejo a la... Creo que ahora sí me rompí algo. Ah, sí, 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 sí. Creo que el truco es entender cómo piensa. No, hay una puerta. Tal vez no la vi porque es invisible. Ah, sí. ¿Salvo? No. Fal. Un salero. Estás cocinando. No. Cocinar es seguir el corazón. Me gusta, me gusta mucho. Mucha risa, ¿verdad? Sí. ¿Esto te da risa, eh? Ramas. Así es, Mr. Man. Estás a punto de ser... Repartí a R. Expresión corporal. ¿Dónde? Círculo, casa. Ah, redondo. De cúpula. Ah, del origen. ¡Golpe crítico! ¡Daño a él! ¡Bien, Garusa! ¡La bola sombra! Ven, vayamos a investigar. Y frecuentaba este lugar porque alguien aquí sabe algo de algo. ¿Qué alguien ya nos encontró? ¡Guau! Me encantaría ver el historial de búsqueda en su... Ya se acaba con mi premiado Charizard. La última vez que vino. Charizard, no me abrigo, hombre. Mira esto. Sí, perdón. ¿Qué es? A mi Pokémon. ¿Qué se te perdió? ¿O a mi abrigo? Quiero saber a qué vino su compañero anterior. Solo esto. ¿Gana? ¿Qué bancha? Te diré todo lo que quieres saber. Pikachu contra Charizard. Ok. Son estiramientos ligeros. Nunca resuelvo las cosas como vengan. Ya he enfrentado a este tipo. Así que lo haré otra vez. Enfrentado. Solo usa tus poderes. Usa el ataque rápido, la descarga... ¡Ya sé que me baté! ¡Comiencen! ¡La taclada de voltios me paraliza! ¡Usaré el ataque trueno! ¡Ay, bien! ¡Está funcionando! ¡Ya olvidé cómo usar mis poderes! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Pikachu, ¿quieres llorar? ¡No, no, no! ¡Cállate el rodillo! ¿Qué le están haciendo a mi bebé? ¡Quítate en el camino! Uh-oh. Eso no es bueno. ¡Ya suélteme! ¡Eres un salvaje! ¡Dime lo que sabes! ¡Alguien! ¡Buena atrapada, niños! ¡Ya vamos! ¡Qué fe es terrible! ¡Magicarp evoluciona en guiélados con un empujoncito! ¡Cuidado! Oye, tío... ¡Yo no! ¡Te dije que Magicarp no era inútil! Cambié de planes porque lo encontré. No entiendo de qué habla. Su último caso tenía que ver con batallas clandestinas. Por eso fui allá. Hay un químico. Voy a decir eso. Puedo sentirlo, teniente, en mis huesos. No me gustó. Es muy difícil aceptar una pérdida. Está muerto, Tim. Debí abordar ese tren. Morir mi madre. Me distancié de mi padre. Y después él quiso que fuera a vivir con él, pero... No creí interesarle. Nunca lo perdoné por eso. Pero... Es muy tarde. Es muy tarde. Tren. Tal vez no tenga ningún recuerdo. Pero esto sí es de nadie. Pero... Y te diría que lamenta mucho todo. No he sido muy amable contigo. No, la verdad. Aún nos falta resolver un misterio. ¿Cuál? El tuyo. En serio, me encantaría. Gracias, señorita mamá. ¡Wow! ¡Fleary! ¿Qué pasó? Que esa grandeza en tu interior... ¿Qué? Veo que te acompaña el Pikachu de Harry. He estado muy inesperadoso. Este compuesto... ...esa cuando el origen... ...resultó ser mi propio hijo. Pokémon sacan lo mejor de nosotros. Por desgracia, des Pokémon. Creo que ha vivido bajo mi sombra tanto tiempo... ...que desde que mi enfermedad me redujo a esta silla... ...Royecontosa. Harry es el único en quien puedo confiar. Por eso... ...tu padre... ...está con vida. Imagen holográfica avanzada. A partir de videos policiales. Nos permite ver lo que la policía no puede... ¡Soy yo! Estuve con Harry en el choque. Me voy a ayudarlo. De los restos fósiles del antiguo Mew. No lo puedo creer. ¡Exacto! Espera, espera. No, 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 no. ¿A dónde se lo llevó? Eso tú debes resolver. Las segundas oportunidades son especiales, niño. Enmendaré... Si Roger Clifford es la clave de esto... ...entonces... ...necesitamos a alguien que... ...gracias por venir. No me hables. Ok. Lee esto. Marta, tú eres un caso perdido. Entré a la computadora de Roger por fin. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ...seada por Clifford hasta encontrarla. Y te presento. Tengo que cerrar las instalaciones. La misma noche que Harry Goodman desapareció. ¿No te emociona? Sí, hasta se hizo pipí. Entonces... Ah, no. Es lo que encubren. ¿Qué tal si vamos a averiguarlo? ...quícara elevador para que tu cabeza no explote... ...y eso nos mate a todos? ¡Sadrack! ¡Sadrack! Nunca había visto que un Pokémon no se gorra. Sí, es raro. ¿Qué? No, nada. En realidad me preguntaba quién... Lo oí sin camisa. Perdió una beca por experimentar con los Pokémon... ...porque trataba de controlar... ...una silla de bebé... ...junto a una bomba. ¿Ah? Lee los letreros. Prohibido acercarse. El accidente debió ser... ¡Sadrack! Niño. Ella está buscando peligro. Si la quieres cumplir... ...la serenidad y responsabilidad... ...en la toma de decisiones que hace. ...a que podamos colarnos. ¿No? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa. Ok. No, no, no. Tranquilo. Aunque tenga amnesia, sé que... ...esta es la peor y... ...no estoy seguro. Prueba 22. ¿Aumento de poder? No. Ya no ha empezado. Se diría que intentan manipular... ...comentar esto. Wow. Es una farsa. ...de la doctora Lorant. Creo que aún funciona. Acceso remoto iniciado. No. No. Lo logramos. Pero... ...el día 42. Después de mucho ensayo... ¿Meotú salió de este lugar? ...a medida total de libre albedrío. Lo que a su vez... ...usaron a Meotú para hacer el R. Y lo probaban en... El enlace neural está en operación. Alerta. Nivel. Así debió ser como Meotú escapó. Por fin tenemos algo. Meotú. Escapó hace casi... ...de... ...Harry nunca habría participado en eso. Quiero creer eso, Meotú. Pero seamos honestos. Tú no hay que regresar a... ...ать todo el mapa. No hay que irnos. En el altar. No hay que irnos. No hay que regresar. No hay que regresar a un vasú. Sí, sí. ¡Eres el momento y es ahora, patoneurótico! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Salva. Algo anda mal. Causan alucinaciones. ¡Nada de esto es real! ¡Gracio climático! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dip! ¡Soy! ¡Ah! Niño, se nos acaba el tiempo. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer opciones. ¡Caer y matárselo es una! ¡Ah! 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 ¡Arriba! 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 ¡Hay un ojo! ¡Hay un ojo! ¡Un ojo! ¡Toma! ¡Es el jardín de las torterras! ¡Ah! 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 Aquí estoy compañero, aquí estoy. Me... ...me cuidas la espaldita. ¡Ahí! Amigo... Está herido Por favor Pero Saber, por favor Te lo suplico Ok Esperen, esperen ¿Dónde estoy? Volvamos Oye, ¿de qué está hablando? No tengo idea Oye Espera, necesitamos hablar de eso Ya resolvimos el mío Ya sé quién soy Soy el mismo que traicionó a Harry Traicionarte a ti No harías eso, ¿no? No me importa lo que vi Sé, sé quién eres ¿Cómo es con eso? Estarás mejor sin... Ven acá, Pikachu No No Te necesito ¿Tienes qué? Por ¿Ya ves? Es Tardón, lami ¡Den! No, no lo está Ya es hora El desfile Pokémon del décimo aniversario de Rhyme City dará a mí No, no Tú da la noticia Tú Yo voy a hablar con Howard Yo voy a hablar con Howard Stevens, la becaria de CNM ¿Podrías? Sí, tengo Tengo un shot Aquí Espera, ¿qué tiene? Tim ¡Horre! La transferencia funcionó Bien hecho, Tim Tú y el Pikachu de Harry Pero comenzó a hacer preguntas Tuve que detenerlo Trató de matar ¡Va a escapar! Todo por hoy, gracias Con permiso ¿Qué tal? Hola Antes de que empiece el desfile Todos Mewtwo tiene el poder De transferir el alma de un zoo Los grotos El gas Habitantes de la humanidad Los Pokémon pueden evolucionar en versiones mejoradas de ellos Que tus Pokémon no respiren el gas morado Yo sigo solicitando refuerzo Todas las unidades ¡Presa! ¡Mam! ¡Mam! ¡No! ¡No lo recibes con un... ¡Sai! ¿Ok? Este es el peor de... ¡Sai! 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 Esto Hace que mi descubrimiento... ¡Pita para que empiece la fiesta! ¡Si se puede! ¡No! ¿Crees que tú puedes cerrarle el pajo? ¡No! Volvió El enlace neural ¡Mam! ¡Mam! ¡Detrás de ti! ¡Mam! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡No! 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 Ok. ¿Está acá abajo? No. Tim dijo que... ¡No! ¿Qué dedito era ese? ¡Uno de los experimentos genéticos de mi padre! ¡Un débil intento! ¡Un Pikachu no! ¿Pero qué has hecho? ¡Tim! ¿Estás bien? Perdóname. Porfa dime que puedes reparar esto. Pese a todos sus defectos, en el fondo, ¿qué más tenía idea? Es correcto. Bien, la contarás ante la cama. El daño que su padre ocasionó, iniciando con los Pokémon con los... Oye, cálmate. Tranquilo. Ok. Camina. ¿De qué están hablando? ¡Mira! 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 Mis manos son manos. Harry Goodman. No puedo reparar al padre. Tu memoria se habrá ido. Regresa con el hijo. A¡Mira! ¡Mira! Abordando el telapeno 3, el tren, 4, 5, 3... Gracias por ver el video.